Las administraciones portuarias integrales tendrán que otorgar a los municipios el 30% de los excedentes de sus ingresos anuales debido a la recién aprobada reforma a la ley de puertos. En el caso de Veracruz, se movilizan al año 1.170.000 contenedores de 20 pies, colocándose por segundo año consecutivo en el puerto número 16 de los 30 más importantes de Latinoamérica. Las APIs seguramente tienen beneficios y de esos beneficios el 30% se quedará aquí en beneficio de la población, de la ciudadanía, para incrementar esa vinculación ciudad-puerto que tanto se ha buscado. En ese sentido, la Asociación de Agentes Adanuales sugiere que dichos recursos se inviertan en infraestructura. Salen y entran del puerto cerca de 2.500 camiones diarios. Esto, cuando el nuevo puerto esté a su máxima capacidad, pues estamos hablando de que se va a triplicar. Serán cerca de entre 7.000 y 10.000 unidades diarias. Entonces, bueno, pues por ejemplo, las carreteras, los caminos, va a hacer falta más infraestructura para poder que no se vuelva un embudo y que no haya accidentes. El nuevo puerto de Veracruz triplicará el manejo de carga actual, por lo que los próximos 10 años serán fundamentales para ampliar los servicios de la ciudad. Javier Madrigal, RTV, Más Noticias.